En el gimnasio fiscal se lleva a cabo la despedida de las delegaciones deportivas que competirán en los Juegos de la Araucanía, que esta vez se realizarán en la ciudad de Valdivia. Las disciplinas que habrán en estos juegos son vólibol, básquetbol, atletismo, natación, judo, fútbol y ciclismo. Cabe destacar que estos juegos se realizarán días antes de la última fase de las finales nacionales de los Juegos Escolares, en la región del Maule, con las disciplinas de atletismo y natación. De acuerdo a esto, el director regional del Instituto Nacional del Deporte, Iván Herrera, señaló. La delegación está conformada por 130 deportistas que viajan el día domingo en dos vuelos y la verdad es que estamos muy esperanzados, así lo manifestábamos recién en la ceremonia de despedida que contó con la presencia de la Intendenta Subrogante. En la región existen grandes promesas deportivas, entre ellas destaca el judoca Tomás Bringa, quien se ha preparado de gran forma para estas instancias deportivas. Bueno, mi preparación lleva bastante, llevo dos años viviendo en Santiago, en la selección chilena y bueno, he viajado a Brasil a entrenar y todo y creo que estoy muy preparado y ahora son las instancias, ahora es el momento que uno tiene que mostrar todo lo que entrenó en todo el año. ¿Pretensiones de medalla, Tomás? Por supuesto, ir de nuevo a buscar la tercera de oro ya, entonces a eso voy. Las delegaciones deportivas comienzan a viajar este domingo para comenzar a competir a partir desde el lunes hasta el 16 de noviembre.